Sindicato Mexicano de Electricistas informa. El 6 de septiembre se realiza el primer encuentro magisterial nacional popular y nos encontramos con la diputada Socorro Ceseñas. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a las y los trabajadores del Sindicato Compativo del MED. Muchas gracias. Diputada, ¿qué balance nos puede ofrecer de este primer encuentro? Sí, pero iba a decirte que acudo como integrante del Movimiento Nacional por la Esperanza. Acudimos tres compañeros y yo para manifestar en primer término el reconocimiento a esta lucha del magisterio de la CENTE en el país contra la reforma educativa para manifestar nuestra solidaridad y hacer el planteamiento de que esté en manos de ellos, del magisterio en este país, de emprender en un gran movimiento que alucine a movimientos con la finalidad de hacer el llamado a una insurgencia cívica. Una insurgencia cívica que se movilice, insurgencia cívica que se movilice de manera pacífica, organizada, para defender la educación pública en este país y los energéticos y obviamente evitar y proteger, proteger la economía familiar y evitar el incremento del IVA en medicina y así menos. El balance, nuestro balance es muy importante, hubo asistencia de más de 34 o 35 secciones, 35 de 50 y tantos que son, son 37 secciones de 25 o 26 estados y pues viendo que en estados, por ejemplo, si decimos el que sea, Coahuila pues mínimamente hay dos, ya que decir del DF aquí tenemos tres. Entonces yo creo que aparte de la asistencia, el planteamiento y cómo el planteamiento a pesar de hacer propuestas en un momento dado distintas en cuanto a la toma de decisiones del plan de acción, hubo la posibilidad de generar un amplio consenso sin que hubiera ningún reclamo porque alguna propuesta no haya pasado en cuanto a una acción a decidir. Entonces yo creo que el balance es muy positivo, este encuentro nacional, magisterial, popular, es de gran peso para nuestro país, es de gran peso en contraparte con la ofensiva neoliberal del gobierno federal encabezado por Peña Nieto. Socorro, el Sindicato Mexicano de Electricistas está incorporado al plantón de la CENTE en el Zócalo. Esto, mucha gente se pregunta sin saber que están encima tres o cuatro reformas más que la educativa. Está la fiscal que está por darse, la, la, este, de energéticos. Entonces, ¿cuál es la opinión que le merece a usted esta lucha? Sí, es muy grave que no haya la debida información del alcance de esta embestida con las próximas reformas. La hacendaria que representa el incremento en impuestos, la energética que representa privatizar nuestro petróleo, y es muy lamentable y grave que el pueblo no esté enterado. Y pues no está enterado debidamente gracias a esas televisoras, ¿verdad? Televista y TV Azteca y la mayoría de los medios escritos que realmente pues no dan la información debida. Por ejemplo, el día martes ya se va a votar la reforma financiera y la gente dice, pero eso, ¿qué es? Tiene que ver con los bancos, tiene que ver con la casa de bolsa, tiene que ver con las instituciones de crédito. Pues precisamente esa reforma financiera, a quien le voy a manejar dos asuntos, o dos agravantes. Una, los 14 decretos, sus agravantes contra los derechos laborales de hombres y mujeres que prestan su servicio en las instituciones de crédito y de finanzas en este país. Entonces, si la reforma laboral del año pasado es grave, le ponen todavía un agregadito más contra los trabajadores de todos los niveles, menos los directivos, obviamente, los que son empleados, no dueños. Muy grave. Ahí los derechos laborales están afectados. Y otro más es lo que tiene que ver con los que en su momento, al solicitar un crédito, que son sujetos de crédito, se les otorga el crédito, no están en posibilidad de pagarlo en tiempo, se declaran ya como morosos, no pueden. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues va todo el peso de la ley, contra sus bienes que tienen en garantía, y de manera así fatal, crucial. Ahora, ¿quiénes son los que en un momento dado no pueden pagar una deuda? ¿Quiénes son? Los insolventes. ¿Los dueños? No. No, es la pequeña, la mediana empresa, la clase media, que es sujeta de crédito por una vivienda, para un auto, para un terreno. Entonces, ¿hacia quién va dirigido? ¿A la minoría? No, a la mayoría. La mayoría. Son dos cosas de la reforma financiera. La gente dice, ¿eso qué? Pero no, es muy grave. De impacto popular. Es de impacto popular. ¿Y qué más? Lo que debe de fomentarse en la reforma financiera es la banca de desarrollo, donde haya realmente una gran competencia, que no existan nada más los 7, 8 bancos que existen en este país, que hay otra banca donde haya la posibilidad de que pequeños o medianos inversionistas puedan tener una institución de esa naturaleza que permita un desarrollo. Como su nombre lo indica, una banca de desarrollo. Que haya recurso económico, que entre, salga, entre y salga, y que esté produciendo cada vez más. Y eso, pues, es muy escueto. ¿Qué es lo que ellos defienden? Dicen, no, es que se van a otorgar más créditos. ¿Para qué queremos que se toquen más créditos? Y el interés casi igual, pero luego para que le eches toda la guillotina a que en un momento dado se llegue a retrasar, porque ¿quién le garantiza a alguien que una empresa, que un negocio pueda tener una estabilidad económica a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién se lo puede asegurar? Nadie. Nadie. Entonces, un llamado que la gente, el pueblo de México sepa, la reforma financiera trae sus agravantes hacia varios sectores. Luego también, la reforma energética, el martes se vota esa, pero la reforma energética que es privatizar petróleo y entonces ya sería el acabo. Y la reforma hacendaria que es lo que da a través de los impuestos. Más impuestos sobre la renta, igual más impuestos sobre nómina, pero lo que más va a impactar es el IVA en alimentos y medicinas y libros. A Peñanito no le interesa, pues no más lo ha leído, yo creo, que dos libros. Socorro, el Sindicato Mexicano de Electricistas está en una campaña permanente hasta antes del 12 de septiembre para entregar la propuesta para... En la Cámara. En la Cámara. para tratar de elevar la energía eléctrica como un derecho humano. ¿Qué opinión le merece esta campaña? Una gran iniciativa, una iniciativa muy importante que impacta para mayorías en este país. Todo mundo, por donde andes, de este a oeste, de norte a sur en nuestro país, todo mundo se queja del impuesto de las tarifas eléctricas, como también se queja de las tarifas del gas natural, como se queja también de las tarifas del gas LP, y de la gasolina, y del diésel y demás. Todos son energéticos al final. Entonces, una gran iniciativa, debe estar respaldada por un millón, algo así, ¿no? Estamos con dos millón de firmas. De usuarios. Ajá. Que eso es muy importante, tiene gran peso, y obviamente estaremos ahí en la Cámara y ahí nos... para resucionar y estamos para apoyarla. Socorro. Socorro. Por último, estas acciones que hoy... que hoy se resumen en tres o cuatro puntos muy importantes, eh... ¿Piensa usted que ahora el pueblo de México sí tendrá... Nosotros nos esforzamos en Radio SME en ello, en que tengan la información objetiva y clara de lo que está pasando? Pero... después de la marcha del miércoles, fue una marcha que nos sorprendió a todos, ¿no? Una marcha que se... se volvió mucho más grande sobre el desarrollo de la misma. Entonces, con estos tres o cuatro acuerdos que hoy se desprenden de este encuentro, ¿usted qué... qué piensa con respecto a la información del resto del pueblo? No creo que vayan a variar. Los medios de comunicación, de televisión y de prensa, no creo que vayan a variar su posición. La han atenuado o la han matizado a raíz de lo siguiente. Cuando la CENTE da a conocer las propuestas en mejor y transformación de la educación, su propuesta de profesionalización del magisterio, en propuesta del modelo educativo con sus 18 principios rectores, como que matizar y atenuaron. Todo aquello que estuvieron diciendo ya no utilizan la palabra vándalos, ya no utilizan la palabra desarrapados y demás, que obviamente es muy lamentable que sea expresado por algún medio de un comunicador o un diputado. Entonces, no creo que vayan a... A variar. A variar. A variar. Se ha matizado. Pero han surgido acuerdos importantes y uno de ellos pues es la publicación del desplegado. Ese desplegado pues ni modo que lo... ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo lo tapan? Ya está en la prensa ¿Cómo lo tapan? Y ese pues ya sería un material también del volanteo de las y los compañeros del magisterio popular más las organizaciones 56, 57 organizaciones que nos estamos reuniendo solidarizando solidarizando con este movimiento y pues a difundir. Eso es lo que hay que hacer. Socorro, por último algún mensaje que usted quisiera enviar a los oyentes de Radio Esme y a los que a través de estos micrófonos podrán ver esta entrevista. Pues una invitación a que nos informemos a que nos sumemos y que le aportemos en nuestro tiempo libre o si no podemos movernos mensajes, mail, llamadas pero hagamos una gran red una gran red pero generemos un compromiso por decir de que del día cada compañera cada compañero cada familiar de ellos mismos trabajadores del sindicato mexicano de electricistas y todos los que escuchen este programa le dediquemos una parte de ese tiempo del día este rato esta media hora esta hora yo voy a socializar de las diferentes vías para alertar a la población y decirles tenemos que entrarle a una insurgencia cívica pacífica donde logremos impedir que el ejecutivo federal cometa este quinto atraco a la nación el primero fue la reforma laboral diputada muchísimas gracias un saludo muchas gracias un saludo mantente alerta a nuestra transmisión e no un saludo no que la un saludo Gracias.